Todo listo para que el próximo 15 de marzo la empresa encargada de vender los trasvales comience la credencialización de su nuevo padrón, por lo que todos los usuarios de este beneficio tendrán que ir a los 25 puntos de venta para obtener este documento, comenta Enrique Saizo Alba. Van a ser tarjetas que van a tener fotografía, van a tener su firma y van a tener los datos del usuario. Van a ser datos desde en qué escuela estudia, qué grado es el que estudia, su nombre, su fecha de nacimiento, sus datos generales. Los requisitos para estudiantes serán presentar acta de nacimiento, comprobante de inscripción, credencial vigente y una identificación oficial con fotografía. La primera credencial no tendrá ningún costo. La segunda persona establecí su propia historia de este canal día.